¡Vuelta! 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 ¿Estamos de acuerdo, Mery? Ahora sí, ¿verdad? Así, en cámara lenta. Música de cámara lenta, mi estimado DJ. ¡Vuelta de Band Rural! El amigo que te ayuda a crecer. A ver... ¡Uy! 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 En esa cola sí me formo para comprar mis tortillas, por el amor de Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vuelta de Fabi! Los amigos no aplauden. Me dicen vuelta porque tienen la cámara. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Coro, coro! ¡Vuelta! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Maduro! ¡Maduro! Es el presidente de Venezuela. No, no, no. Pero él es. Yo no tengo la culpa. Usted está verde, no está madura. Usted está verde, no está madura. No tenga pena. Bueno, vamos, que todos te dieron la premiación, señor alcalde. ¿Premiamos? No, solo una premia. Los muchachos quieren una foto. Le damos la oportunidad a cinco muchachos para la foto con las señoritas. ¿Sí?